Estoy echando Choculo Ah, porque estoy echando el corazón Están re locos acá, boludo Es hasta re locos Están todos acá, mira Están todos estrellados Están re lejos Están... Dispare la que no me quemes Están... 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 Están cubriendo dos portas mal Están cubriendo dos portas mal Uy, este es rec... Ojo eh, se ha matado Uff... Y la vivenida Qué pija me apoteó Qué pija me apoteó De ahí abajo De acá me he Tengo guau El chavo ya se había rodeado el cipo No, yo no No, yo pensaba porque te había subido por estar ahí. Hay un chabón en esta parte de afuera, si lo ves... No, no, ni siquiera escucho. Hijo de puta. Si, entras para arriba, parece que se murió uno para arriba. No, que por arriba no, no hay techo. Están rodeando, me refiero. ¿Rodeando o qué? Cuatro contra el boludo. Y está por acá dando vueltas un boludo rodeando mis pelotas. Ya lo vi. Este pelotuoso me cusó. No está. ¿Dónde marcó el chabón? No lo digo. Está paseando, ya sé, yo tampoco lo digo. Ya te dije, está paseando. Con el forro de molesta. ¿Lo voy a buscar? Se me cruzó por la puerta. Está volviendo mejor. Ahí está, ahí está. Asistencia. 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 Sos un fotobarco. Mirá, mirá. Viste que le disparé para dispararle. Si no, no le disparaba. Es un trono. No, está volviendo. Vamos a matarlo. Santiago no debe ganar. Santiago no debe ganar. Santiago no debe ganar. De acuerdo. No me ganabas igual. Ganaba yo por el punto. Sos un puto. Sos un puto. Lo pilló tres horas. Vos lo ves un segundo y lo matas. Y eso es de cara. Es que yo tengo que mejorar. Tengo el capón. El arma de capón. El arma de capón. El 9X. Está bueno. Yo sé los nombres. Para mí son todo. Escopeto. Ah. Escopeto. 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 Corrección. Ya está. Bien. Correte chabón. Ya sé dónde están. Están acá. La frase de Santiago. Me vieron. Perdí mi camarita. Tienen un pulso. Ya sé. Estoy volviendo. Acercate más. Acercate más. Muy bien. Me encanta cuando te toques así. Aquí te cayó, boludo. Párala. Ya está re loca. Las camaritas. Están en las redes. Mira. Las de tuya no es que de las cámaras, boludo. Estoy sacada. Estoy sacada. Se fue. Se fue. De para arriba. Se fue. Anleizado. Están. Escó En la página. No. No. Viste puro la cabeza, la concha de tu mano. Salió uno por allá de dos. Uy, pará, estoy rascando a oreja. Uy, voy, 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 voy. Estaba rascando a oreja. Vamos por ahí. Ahora te lo hago. Vamos por donde está la pila. Te maté a Frost. De hecho le di una puta línea, loco. Me encanta hacer flas. Shagger o Blitz están ahí abajo. Se cayó, se hizo pifar. Ahí están. Ah bueno, hay otro ahí arriba. Yo no veo nada. No me veo nadie, sí, sí. De arriba. Me mataste de arriba desde ahí. Papá, soy Blaster. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te dicen? Soy Blaster, papá. El Blaster está ahí. No, de arriba estás allá arriba, hermano. Jajaja. No sé, no está raro. No, no está raro. Está raro que cabía. No, no está raro. No, no está raro. ¿Qué cabía? Oye, es el coso de las motos Por eso ese garaje raro El coso de los motos Que cosa raro Es el carcancito Ostras, que grosso Ya esta, ganamos juego Estar listo Estar listo para la empresa Obtapos 4, ubicado al Biohazard Tiene que ser Llegada al BIOHAZARD Tienes que me las jugué, las volví a entrar en el mismo lugar Me las estoy rechubando Si las estoy haciendo otro equipo Más fuerte A ver, a ver... 5 segundos Yo te conté de mi hermosa experiencia Amarita, ya, 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 ya Marcarlo si, listo, me volvió Voy a dispersar quién sal Listo, ya lo marcaré Bien, papu, ya hacemos un momento, vamos a todo Hay uno cerca mío Hay uno que está caído Es un escopetazo y me tiran. Me doy a mí, boludo, amor. Estoy rayado acá, eh. Chobate. Chobate, me dijiste. No, suerte. No te dijo, vale. No, boludo, yo no te digo eso. Estoy viendo, pa. ¿Qué me marcó? Recorta, estoy viendo. No hay nada ahí. Tengo el fios acá. ¿Quién pija? Me está marcando tantas cosas. Quieren que cubra otra cosa, cubra otra cosa. No hay nada para cubrir. No sé qué pija. Quieren que cubra. No, no, no. ¡Qué malas, Santi, chabón! ¿Por qué le mandarme a matar? Bueno, al lado tuyo, que únicamente es al lado tuyo, está la... Yo te lo repusieron. ¿Qué te parece? Está Santi. Eh... ¡Santy! ¡Santy! No, mentira. Chabón, hay nadie en las cámaras. Pero no está ahí y los matas porque nadie sabe que está allá. Sí, pero mato a uno y me cagaron a la tiro todos. Bueno, pero por eso. Te conviene matar quizás ahí... Pállense por abajo, en esta puerta, en la puerta de allá. Quizás a los de allá. No sé por todos lados. No sé por qué hace. Te dice que estaba ahí, que estaban ahí. Guarda, está la sal. Ahí la viste. Ahí la viste. Ahí la viste, anda cagada. Se movió. Hay uno que tiró una cámara para hacer una sacerdote. Ahí creo que está entrando por el primer lugar para disparar a los cepos. Por donde está tu cepo primero. Están acá arriba. Míralo aquí. ¿Qué te estoy diciendo? Hace dos horas, la mano. Pero explícame bien. Hay uno abajo. Bien. Me metemos ya donde estoy, boludo. Me quedan dos. Ash, que me va a tirar un coso. Hay uno que está abajo. Hay uno que está abajo. Hay otro que está afuera creo. Ahí te espere. La puta madre. No sé matar y saber donde estoy. Mira, apunta para la puertita. El otro está abajo. Estoy cool, también eso, man. El otro está abajo. Está abajo en la otra puerta. La única otra parte que hay. Este estoy usando las cámaras. Ahí entra. Quiere entrar. Se come el cepo. No, no pone cepo por eso. Lo escuchas, no? Ahí está. No se va a comer ningún cepo. Creo que no, no. El tuyo, el tuyo, el tuyo. Y el mío también. Entró. Está ahí. No se lo puede marcar. Pues no puede marcarle. No me deja. No me deja. ¿Quién te queda más que parar? Que vuelvo a dispararle. ¿Qué es eso yo? El otro puede entrar. Así que tiene cuidado. ¿Qué pasa eso? No se va a terminar. Chuteandela a las dos, ¿verdad? Que parian. Es que te van a chutear de otro lado. Casi 20 segundos. No termines, te debemos matar. Te debemos matar. Te debemos matar. Cepo. Me cae el churir. No, te canto, te canto. Te cabez. ¿Has puesto a mi otro? Si, ese es como el seco ¡Qué ojetudo! Mira por otro pato ¿Quién termina primero en mi pipa? ¡Sos un trolo, güey! ¡Sos un chorro! ¡Sos un chorro! Mira las perosas, te maté tres, tres ¡Mira! ¡Tamón! ¡Toma tu pata! Pero si estés más que vos, basura No, porque yo te dije, sacá la cámara, sacá la cámara Ahí me robaste todos los puntos, boludo Identificaste a todos Viste a todos Viste de nuevo a todos Viste de nuevo a todos Viste de nuevo a todos Quiero verla Quiero verla 45 puntos Niño de mierda No tengo nunca más que veo la cámara La veo yo la próxima Mario Yo siempre veo las cámaritas El Gmail de Greyzone me dijo algo de Acción requerida en la cuenta ¿Cambiaste la contraseña? ¿Cinco? Si cambiaste la contraseña de Greyzone Si, esto ya te voy a cambiar de ponerme la perlada Si 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 ¿Y cuál es? ¿No la historia? Espera que te lo digo ahora por el auricular, eh Para que se enteren todos ¿Y si nadie sabe un mail para nada? Te lo envío por consulta Es que seguro Es que seguro ¿Tú también crees que te lo envío? Te lo envío por correo privado De 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 Twitch, bro Deja, me lo dirás Que así, así sabe todo Sony, que seguro A ver, no te lo iba a decir por un Pokémon Go, garante le digo nada Me lo mandaba por el juego de Tycoon Te lo mando con una gallina De Tycoon Ese Tycoon Tycoon Te lo envío por el juego de la gallina Yo lo borré en Tycoon Mardiaste, mardiaste Yo no lo borré porque soy el dueño del clan Ah, en verdad ¿Te lo borré en el clan igual? Hay un Spearrow, un Rattata y un Pichu Qué buenos pokémones con esos dos tíos Necesito uno más y paso el debe Soy debe 7 Cómo me canto que Chur se haya comido el Cipo El gimnasio de acá del verbo es directo